Revisión del Paul George One Este teni es un teni bastante bonito Nos ha gustado bastante Sobre todo en este color Digamos, muy minimalista, blanco Ya sabes que es un poco sucio el color blanco Sobre todo para cuando juegas en exteriores Pero, pues si lo utilizas cotidianamente Es un teni precioso, sobre todo en este color Ahora, con respecto a sus ventajas Para el basquetbol tenemos una tecnología Que están utilizando cada vez más Tanto Adidas como Nike Que básicamente consiste en Que el cuello del teni Soporte cada vez mejor el tobillo Y la parte superior del tobillo En este caso el Paul George One Cumple su función bastante bien Tiene un muy buen agarre Incluso si tú te das cuenta El cuerpo del teni en esta parte Que es de piel sintética Viene la parte interior del teni Que es muy parecido al neopreno Pero creo que no es neopreno como tal Y te agarra bastante bien Ahora, continuando con el empeine También viene bastante ajustado Si eres de pie robusto Obviamente te va a apretar bastante Haciendo que incluso Puedas prescindir de los cordones ¿De acuerdo? Por la parte de abajo Aparentemente este velcro También tiene que hacerte un poco más De amarre o de ajuste Sin embargo, bueno Creo que lo incorporan de manera más estética Muy bien El teni viene constituido Como ya dijimos Con esta parte de piel sintética Pero por supuesto Viene con malla Común y corriente Es lo que en Nike le llaman mesh ¿Ok? Y en alguna parte del teni Bueno, cubierta con una especie de Plástico, ¿no? Adicionalmente Lo que es la suela No tiene ninguna tecnología adicional O relevante, digamos Es una tecnología común La que hemos visto en la mayoría de los tenis O sea, no es un soporte Que te dé Pues no sé Que sea bastante suave Es rígida de hecho Pero lo que sí podemos descartar Es Que tiene unos soportes acá De tracción O sea, esta parte Este borde Sobresale Es prominente Al respecto De lo que es El resto de la plantilla Incorpora Pues unos cortes En tipo de Escama de pescado Que le da una muy muy buena atracción ¿Ok? Y bueno Lo que normalmente traen los Jordan ¿No? Un soporte aquí En la parte Baja del pie En las almohadillas del pie Digamos Se llama Zoom Air Si no me equivoco ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la revisión del tenis Lo recomendamos ampliamente Es un tenis Bastante bonito Con un muy buen diseño Y bueno Pues hasta aquí La revisión del Nike Paul George One